Este es el detrás de cámara en los videos de Tefi, miren, allá está, bueno vean, aunque San Ignacio es conocido por un clima bastante frío, pues no sé si porque nos acabamos de tomar un chocolate, digo un café caliente con pan dulce, pero pues está haciendo un poquito de calor, está haciendo un poquito de calor la verdad. Acaba de llover y yo creí que con eso iba a bajar un poco la temperatura, pero no, hace un poco de calor. No pueden abrir el portón. Ahora entendieron. Tiene un poquito de desorden, pero eso creo que lo hacen los animales. Si está bonito el parque, es pequeño, está bonito para tomarse una foto. Si es mucho más fresco que Nueva Concepción, pero me decepciona un poco. Yo esperaba que la temperatura estuviera más o menos a unos 20 grados para abajo, de 15 a 20 grados, pues porque no sale el sol, solamente lluvia. Pero no, incluso me quité el suéter, ya son las 4.25 y tendría que estar bajando la temperatura. Pero cuando tengan la oportunidad de visitar este San Ignacio Ágalo, es bonito, es bastante bonito. La iglesia es bastante chula también. Que gracioso, se han llevado quizá a reparar este pedazo de la silla. Cualquiera puede aceptar sin darse cuenta que falta. La espada en la ciudad es muy norte, pero a poco tendría que ir a lo mejor. No trabajo cuando se ha llevado las filas de la silla. Personas que reciben pedazo con migrantes en migrantes. para mí miren por si ustedes un día pues anda por sanguinas y no saben dónde pasa la noche y buscan algo relativamente cómodo y digo relativamente como porque recuerden que esta es una zona turística así que por los precios no son tan baratos como usted quizás espera de unos 30 dólares la habitación pero hay una diferencia inmensa entre ir a quedarse a un hotel a la orilla de la carretera que es muy caro y muy conocido aquí en la zona alta de chalatenango y quedarse aquí miren yo ya fui a ver las habitaciones las habitaciones están cómodas en cuanto al precio en la cama está bien rica tiene su aire acondicionado tiene su baño pues tiene tiene su televisor ver entonces está bien bonito y esta habitación pues al menos hoy 30 de junio me va a costar nada más 35 las 24 horas para usted que quiera andar caminando vagando y frotando el clima comer una poposa en la noche pues miren ahí estaba este es la posada de reyes aquí en san ignacio justamente pues una cuadra arriba del parque de san ignacio como perderse pues hay otros tipos hostales creo yo pero eso no los conozco solamente conozco este conozco el entrepino si dicen que hay uno que queda ya por las tilapias o no sé qué pero ese no lo conozco así que pues por si un día andan por acá y pues no se quieren irse de bolsa verdad pagando 100 dólares por una habitación pues esto es una buena opción si quieren economizar un poco unos 50 dólares pues aquí está que le pregunté en cuál temporada está más barato y me dijo que no importa ella todo el tiempo las tiene 35 siempre siempre y nos van a dar la de arriba que la están limpiando yo quería la de arriba entonces cuando volvamos ya la han limpiado nos la van a dar perfecta buena negociante en baño ya no me fijé fui a ver y no me fijé si tenía que tener baño la pedí con aire 35 dólares pero sí o no de que pues para hacer una habitación por 24 horas está bien verdad sí porque así me dijo mañana a las 1 y media que entregarla tiene piscina dice hay piscina y parqueo y la hora de regreso a las 10 pero por ser mi cumpleaños me dijo que a las 10 y media si igual a las 10 ya vamos a estar aquí así está el volado aquí en San Ignacio la verdad para la gente porque le gusta un poco de las aventuras pasar el día por acá aquí pues está bonito está bonito y la idea es pues quedarse de noche pues para disfrutar el clima si no no tiene chiste a buena mañana nosotros saben que hacemos nosotros vamos a desayunar por aquí miren a un costado del parque ya le vamos a mostrar le vamos a mostrar nos trajimos traje de baño y piscina ve ya nos vamos a bañar ahí con el frío ya quiero entrar pero vamos a regresar ya está apagada y todo vamos a ir a caminar vamos a ir a la cuadra donde nací se la quiero mostrar ay qué bárbaro es que miren yo creo que en muchos países pero antes se tenía la cultura porque se trataba de cultura de que a los bebés se les tenía en las casas aquí aquí vivió usted está embarazada pues aquí tenía su hijo hoy ya está prohibido verdad está apenado también lo que sucede de que pues ya casi no se utiliza yo creo que ya no se puede pero si existen parteras todavía mi tía es partera y yo creo que pues dependiendo la necesidad recuerde que ahora tenemos unidades de salud casi en todos los cantones cuando hay una emergencia si pues se traslada el paciente de unidad de salud y la unidad de salud al hospital o sea es un proceso largo pero cuando están sumamente aislados me imagino que una partera es lo que queda por acá jugamos con los chuchitos a que nos sigan qué bonita y diminuta parece un apartamento es que es muy bajita debe ser caliente ay ya está poniendo fresco se ven tortillas frijol cocidos ya le voy a tomar una foto que debemos igualito andan hasta el pantalón gris casi casi gris también pero un poquito más duro y porque no todo mugroso solo en esa parte ya no todo chucu del pantalón mis hermanos pensaban que ya había nacido en esta casa pensaban que ya había nacido la verdad pues tiene su contratiempo eso de nacer lejos de donde uno vive por ejemplo si la TV necesita una partida de nacimiento pues hay que venir hasta acá vaya oportunidad de inversión miren ese terreno bien céntrico solamente dos manzanas de ahí del parque ay pero aquí quiere ser caro es caro es caro San Ignacio porque es una ciudad turística todo es caro desde comida alquiler todo hacia allá esta es la calle es el pital miren aquí en San Ignacio aquí es buena comida y buenas pupusas aquí en Olala pero también allá son buenas las pupusas aquí acá está color como rosado con verde también son buenas es que una cuajadería la lechería quizás pero no tienen cuajadería pero ahí venden cuajada le va a decir miren pues aquí justamente en la pupusería Lucy son buenas las pupusas también así que son dos opciones que ustedes tienen para cuando vean a San Ignacio miren ya está poniendo fresco ya está bajando la temperatura video video ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? Luis ¿luis? sí ¿de dónde eres? China ¿estás solo aquí? sí 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 me sorprende que es que miren lo que a mí me ha sorprendido es de que o sea es chino no habla español y anda vagando en Centroamérica sí 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 soy inglés sí 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 Lo básico, le pregunté si anda solo de donde es Lo que enseñan en la escuela Lo que enseñan en la escuela nada más Pero viene de China y va por Honduras ¿Como le digo que ir a hacer a Honduras? ¿Como le pregunto? Se va en Rai para allá ¿Por qué vas a ir a Honduras? Quiero ir a Copán Las Rinas Copán Cozumel Cozumel o Cozumel? No, pero eso es México Es de Copán Las Rinas de Copán Las Rinas de Copán, Honduras Qué lástima, yo tengo que aprender inglés Tengo que aprender un poco de inglés Qué por cierto ahí Saludos a Rafa Un amigo que tiene una escuela de inglés Allí en Nueva Concepción Y pues nunca vamos Pero no me entendió que tengo un canal de YouTube ¿Será que en China no tienen canales o qué? Es que el Channel no se pronuncia así Channel? Sí, Disney Channel decía cuando miraba eso Lo decimos nosotros Traducido lo ponen en el Google Que tengo un canal de YouTube A salir va la... Tiene los ciento... Cuasi... Veintitres años Está morrito Veintitres años Y se va en rayas tonturas Tiene... 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 Lástima que pues... Sí... Si... Sí... Tiene... Sí... No lo entendió Espérenme... Espérenme... Repita... Despacio... Sin... Saludos... Ah.... No... No... Es... No... Es el root... En... Es... La de... No... Para un, para San Salvador dicen No es la del hoy la que él necesita para...